El premio de que me concediera, que fue Ramón Colón, el que me nombró director de Días de Cine, pues bueno, fue un premio obviamente y es una de las épocas más felices, divertidas e intensas de mi vida en todos los sentidos. Tengo unos recuerdos estupendos. Confeccionar la lista de las 10 mejores películas españolas del año costó menos trabajo. No hubo apenas agresiones físicas y todo quedó en algún insulto y amistades rotas para siempre. Lo contrario sería la utopía y esta es metafísicamente improbable y humanamente imposible. Pero siempre queda San Sebastián, un programa cuya felicidad depende de vuestra audiencia. Lo bueno de estas especulaciones es comprobar dentro de unos meses que nos hemos equivocado en todo. En cualquier caso trataremos de gozar, incluso contemplamos la posibilidad de ir en alguna ocasión al cine. Nada más, sed buenos pero no idiotas, besos y buenas noches a todos. Algo que no recuerdo ni cómo se originó, que fue los pasos a publicidad y una serie de chistes en unos momentos bastante permisivos, por otra parte, que muchas, yo ahora recuerdo chistes y bromas que ahora yo creo que no se podrían, que no se podrían hacer. O alguien me diría, oye ten cuidado, no puedes decir esto, que esto se pueden ofender. Días de cine, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos, e incluso algún aficionado al cine, está a punto de comenzar. Ha sido un programa muy didáctico yo creo, yo creo que el espectador después de ver el programa había aprendido o os había sensibilizado de alguna manera hacia ese fenómeno llamado cine. Yo creo además que es un programa necesario, necesario. Yo creo que también es que somos bastante depresivos todos los que lo hacemos. Y esto le da un toque bonito al programa. El cine, dice André Bazin, sustituye a nuestro regard un mundo que se acorde a nuestro deseo. Los títulos de crédito de Le Mepri de Godard cita una frase de André Bazin, que es que el cine sustituye nuestra mirada por un mundo más de acuerdo con nuestros deseos. Y yo creo que el cine es eso, sustituye la realidad por un mundo que, bueno, donde estamos más implicados emocionalmente, el amor, el odio, el querer la aventura, yo creo que eso es fundamental en el cine. Y yo creo que el cine, dice André Bazin, sustituye la verdad por un mundo que se acorde a nuestro deseo.